Música Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tu hermana Ah, la novia ¿Qué chévere? Estoy viendo asiento nomás Estoy viendo nomás esta fila Pero creo que la he dejado allá adentro ¿No les hace calor? Sí Es que déjame ver No, es que parece que el aire está un poco dañado Me voy a sacar un ranchito a la bata Porque yo soy bien así como caldosa No, no te hace calor a ti Bueno, antes de ingresar al consultorio Necesito verte un poquito Pero no tienes que tocarlo mucho ¿Por qué? Porque igual le tengo que tocar ¿A ti te molesta esto o qué? No, déjame tocar toda la manito Porque... Sí, solo estoy haciendo eso Pero son dientes, ¿no? Pero igual, o sea, yo tengo que ver si está bien el pulso Bueno, ya, déjame ver si ya está listo el consultorio Y para que ingrese, ¿ya? Espérame un ratito aquí Ya, está todo listo, vamos Vamos, oye, ¿y puedo entrar con ustedes? No, es que solamente puede entrar él Porque son políticas aquí de la clínica Mira, es que yo no quiero que él se ponga nervioso Yo quiero que él esté tranquilito y todo ¿Por qué se va a poner nervioso si voy a estar ahí? No, pues es que tú lo puedes poner más nervioso Porque no dices que eres la novia No dices tu novia Ya, pues no se va a poner nervioso Mejor vamos Igual por políticas de la empresa Solamente él tiene que entrar A veces, inclusive hasta como... Puede que se quite la camisa ¿Y por qué? Para que no se moje Digo yo No va a pasar nada, amiga No va a pasar nada Yo te lo voy a cuidar bastante Así que espérame solo un ratito ¿Ya? ¿Sí? Mi amor, solo un ratito Un ratito nada más Si quieres hasta me pongo la bata No hay problema Me la voy a poner, sí Me la voy a poner Pero vamos porque ya está Ya está bien Me voy a poner la bata Sí, no pasa nada Tú eres tranquilo, ¿no es cierto? No te dan miedo las agujas No, para nada Para nada, ¿sí ves? Entonces, ya pues no pasa nada Ya, vamos Gracias Venga por acá Que aquí lo va a atender Excelente Por favor ¿En serio? Gracias Tú también Sí, acuéstate aquí Por favor Acuéstate bonito Eso A ti se te ve que tú respiras Tú eres súper Ay, tienes el cabello rojito Qué lindo Me gusta Ya, verás lo que voy a hacer Te tengo que tapar Los ojitos Porque, tú sabes De todas maneras No quiero que Que si veas agujas O cualquier cosa Te den miedito Aunque tú te veas que eres Pero súper valiente ¿Verdad? Sí Sí Sí, se te nota No más Tú tomas las riendas del asunto Todo Con tu relación también Ah, ya está Sí Sí Se te nota Y estás bien musculoso Sí, sabes Vas al gimnasio No, pero no No vas Pareciera que sí Te voy a poner Pero no veo nada Pero no Pero es que así tiene que ser Es para que no te dé miedo Porque a veces dicen Que no tienen miedo Pero Terminan con miedo Eso Ahí acostadito Perfecto Pero solo me va a hacer La limpieza Sí, sí Una profilaxis Sí, sí Está súper bien Entonces Ya Está tranquilo Ya Eso Muy bien A ver, abre la boquita Ah Muy bien Perfecto Sí, es tan suave Es que me pongo cremita ¿Qué? Yo sí Hago full jean Es que así les gusta a los hombres Pues tucas ¿O no? ¿Sí te gustan tucas? No Déjame 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 ver si tus brazos están tucos Sí están tucos tus brazos ¿Qué es para el otro? Eso es con los barallines No hay luchas que pago Ah, ¿no quieres un masajito? Tal vez Sí, por aquí Por el cuellito Sí Sí Estoy estresado Estoy estresado Se te nota Estás como que tenso Sí sabes Sí No, pero ya como ustedes ya me relajé ¿Serio? Sí No me quieres tocar así como que las manitas Sí, si puedo Sí, obviamente Es para que te relajes Primero nosotros No, no puedo sacar esto por la mano No, no, ¿por qué no? No, no No, no te quites ¿Por qué te vas a quitar? Sí, pero bueno No Es que luego te puedes asustar Por las agujas, pues No, no, no es muy real ¿Sí? Sí No sé ¿Por todavía? No sé A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él es el doctor Yo solamente soy el asistente Yo solamente le ayudo al doctor Pero tranquilo Acuéstate, acuéstate No, no, yo me voy No, acuéstate No, acuéstate Acuéstate, acuéstate Ven, acuéstate No, ven, acuéstate No, ven, acuéstate No, ven, acuéstate Amigo, no, ven Yo, nunca Vamos a ayudar Venga, para hacer el proceso No, ya, pero gracias Bienvenido ¿La llevamos en el pantalón? No, 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 no No, 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 no ¿Ves? Es una broma nomás Oiga, es una bromita No se aguanta en una broma de Rosana Ah, 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 ah ah, 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 ah Gracias.